Hola familias suscriptores, ¿cómo están? El día de hoy traigo un video diferente Realmente estaba pensando como que broma le hago a Yeuri La verdad no se me ocurrió una Y quise hacer este video porque espero que este video les sea bastante útil A todas aquellas personas que tienen pareja, que están compartiendo matrimonio, un noviazgo, lo que sea Cualquier persona que mantenga una relación interpersonal con otra persona Creo que este video espero que le funcione porque a mí y a mi esposo nos ha funcionado bastante Y bueno, lo hago con esta finalidad para que todas aquellas personas que estén en lo mismo En un matrimonio, en un noviazgo, etc. Puedan utilizar estas herramientas que a mí de verdad me han funcionado bastante Y bueno, como dice el título del video 5 cosas para no pelear con tu esposo La primera cosa que, lo más importante es si usted está molesto con su pareja Diga las cosas con amor, o sea, amor Suena muy cliché, suena como que lo han escuchado en todos lados Pero es así, o sea, la palabra amor es Yo digo que es la palabra y la cosa más importante en el mundo o en cualquier relación que usted va a empezar Entonces si a usted le molesta algo que su esposa o su esposo esté haciendo Dígaselo, siempre dígaselo, nunca se guarde nada Pero dígaselo con amor Por lo menos si a usted le molesta que su esposo deje, no sé, cualquier objeto puesto ahí donde no va Y usted en la mañana se va a despertar y va a cepillarse, usar el baño Y si usted ve eso ahí y le molesta, ¿qué va a hacer usted? Usted va donde su esposo y le va a decir Mi amor, a mí me molesta que tú dejes esto aquí A mí me incomoda, me molesta No me gusta, ¿será que la próxima vez lo puedes quitar, por favor? Ok, ya Lo deja así Quizás la mañana siguiente él lo va a volver a dejar Puede ser que lo deje Bueno, la mayoría lo va a dejar ¿Y qué va a hacer usted? Va a volver a decir lo mismo Una o dos veces ya él no lo va a dejar más ¿Qué pasa? Ya él eso lo va a dejar de hacer ¿Qué pasa si usted todos los días llega? ¡Cónchale! ¿Por qué tú? ¡Me entiendes harta! Deja eso ahí, que no sé qué más El desastre Tú sí eres desordenado Entonces usted le va a decir las cosas a su esposo o a su esposa de buena manera Y ya usted va a ver el cambio Eso se lo puedo asegurar La segunda cosa es decir por favor y gracias Sé que suena algo tonto o algo insignificante Pero por lo menos a mí desde chiquita me enseñaron a decir Si yo voy a pedir algo, digo por favor Si yo voy a agradecer algo O sea, me dieron algo, me sirvieron en algo Yo voy a decir gracias ¿Qué pasa si usted, si su esposa en el desayuno se para temprano Le hace un desayuno, le hace una arepa Le hace la comida que usted come en desayuno Y se la prepara, se la sirve ¿Qué va a decir usted como su esposo, como su novio? Gracias mi amor por ese desayuno que me hiciste O usted, su esposo la llevó a hacer una compra Y usted no tuvo que manejar el manejo por usted O se bajó, hizo el mercado por usted Cualquier favor, o sea, lo que sea Que él haga por usted, que va a decir Gracias mi amor por tal cosa que hayas hecho ¿Qué va a hacer eso? Eso le va, como le digo Su esposo va a agradecer Usted le está dando las gracias a su esposo por algo Pero él va a agradecer ese gesto que usted está teniendo Porque eso significa que usted está reconociendo Lo que él está haciendo por usted O lo que ella hace por usted Usted lo está reconociendo con amor Con respeto Y le está diciendo que En pocas palabras, usted le está diciendo Que lo que ella hace Lo que él hace es importante Y vale, o sea El valor, usted le está dando valor A esas acciones que su esposa, su esposo Hace por usted Bueno, la tercera cosa La tercera cosa es No, nunca irse a dormir Si duermen juntos Comparten un matrimonio Una casa, una cama, un cuarto Nunca irse a dormir peleados Bueno, eso para mí El dormir, para mí es algo como comer O sea, algo que se respeta Algo que es sagrado Bueno, para mí dormir y comer es lo más importante Bueno, es cómo vive el ser humano Esas son las dos cosas básicas, ¿no? Pero el dormir Este, para mí es muy importante Si tú compartes habitación con alguien Si tú compartes cama con alguien Sea la persona que sea Así sea tu amiga Así sea tu amiga Tu hermana Con cualquier persona Que usted comparta su cama Nunca se vayan a dormir peleados O disgustados O molestos Nunca Nunca hagan eso ¿Por qué? Uno cuando está durmiendo en una cama Uno está compartiendo energía con otra persona O sea, imagínense Estamos en un lugar Y usted tiene su cuerpo al lado de la otra persona Su respiración La están compartiendo O sea, por lo menos mi esposo y yo Dormimos así Pegados, pegados Como Como chicle Sea la manera en que usted duerma Pero usted está compartiendo una cama Usted está compartiendo su energía Usted está compartiendo su respiración O sea, para mí es tan importante Dormir O sea, para mí es lo más importante, ¿no? Entonces nunca se vayan a dormir peleados Porque ¿Qué pasa cuando usted se va a dormir peleado con su esposo Y tuvieron un problema, un disgusto Y usted nunca aclaró eso? Usted está creando Usted está haciendo su día siguiente un día malo Usted se despierte de mal humor Que usted se despierte encarado Que usted se despierte molesto Con mala vibra Así O sea, ¿por qué? No hay necesidad Entonces, ¿qué pasa? Si usted peleó la noche anterior Nunca se acosta a dormir así Es decir, cuando ustedes se estén acostados Ya listos a dormir Hablen Aclaren el problema Digan ¿Qué te molestó? ¿Qué no te molestó? A más llegar a un acuerdo Lo que sea Pero hablen La cuarta cosa Siempre llegar a acuerdos O sea Cuando nosotros tenemos una relación Debemos aceptar Ser conscientes De que Todos en el planeta Tierra Todos los seres humanos Son diferentes Mi esposo es diferente Yo soy diferente Y por ende Tenemos pensamientos diferentes Criterios de vida diferentes Y siempre vamos a ver las cosas O casi siempre De maneras diferentes Eso es bien ¿Qué pasa? Hay un Uno se va complementando Uno conoce cosas nuevas Pero que es importante Llegar y establecer Acuerdos entre tu pareja Llegar a establecer Como que esos puntos medios Donde él se sienta a gusto Y tú también Casi siempre Uno como persona Va a tener que sacrificar algo O él algo O a ti algo que no te gusta O whatever Pero tratar de llegar A un acuerdo Donde los dos Se sientan a gusto Siempre llegar A un punto medio Nunca Ni más para allá Ni más para acá Simplemente en el medio Para que los dos Se sientan a gusto La Ajá bueno La quinta cosa Y no Y bueno Para mí creo que Es la más importante Y es Que Ustedes como pareja Si son cristianos Católicos O la religión Que tengan No sé O sea no voy a hablar Aquí de religiones Pero como sea Simplemente Meter a Dios En su vida A Jesús A Jesucristo Meterlo En su relación En su vida En su matrimonio En su casa En su hogar En sus finanzas En sus proyectos En su vida En general Yo le aseguro A usted Y se lo digo Con Con fe Se lo digo Con Por experiencia propia Que el día Que usted Empiece a involucrar Y a meter a Dios Verdaderamente En su día a día De su relación En sus proyectos En sus finanzas En todo lo que usted Tenga en mente Usted va a ver Un antes y un después Positivo en su vida Usted va a ver ¿Por qué no lo hice antes? Usted se va a preguntar ¿Por qué esto no lo hice antes? ¿Por qué esto que está diciendo Victoria Aunque Los que ya lo saben Y lo han hecho Lo felicito de verdad Bien por ustedes De verdad Me alegra muchísimo Y los que no Cuando empiecen a aplicar Estas cosas Van a decir Conchale ¿Por qué no No lo hice antes? O ¿Por qué no Escuché estas cosas antes? Y el día O sea Como les estoy diciendo Ustedes van a ver Un antes y un después En su vida Que los va a marcar Va a decir De verdad Vale la pena Tener a Dios presente En nuestras vidas Que Él sea El que se encargue De todo Saber Que Él es el que está orando Confiando Que todo Está bajo su control Y creenme Que eso les va a dar Una paz interna Y si usted está en paz Usted va a estar en paz Con su alrededor Es decir Con su hijo Con su hijo Con su esposo Con su mamá Con su abuela Con su tío Con su papá Con las personas que lo rodean Si usted no tiene paz interior Usted jamás Nunca va a poder establecer Relaciones saludables Bien sea Como les estoy diciendo De amigos De padre Madre De esposo Hijo La relación que ustedes tengan Con cualquier persona No va a ser una relación positiva Si ustedes no encuentran Esa paz Que Solo eso da Esa confianza Que les puede dar Si ustedes confían En En el Señor En Dios En nuestro Señor En Jesucristo En como quieran llamarle Como ustedes vean su vida Mientras ustedes no depositen Esa confianza en Él O puedan obtener su paz De la manera Cada quien Eso es algo muy personal Cada quien Obtiene eso De Cada persona Tenemos nuestras maneras Diferentes Nuestras creencias Nuestras costumbres Pero bueno Mientras usted no tenga Esa paz interior A lo que yo O sea A lo que yo me refiero Con esto A lo que quiero decir Es que mientras usted No tenga esa paz interior Usted nunca Nunca va a poder establecer Unas relaciones Saludables en su vida Nunca O sea Usted va a ser una persona Realmente No va a tener éxito En nada Así tenga Todos los lujos Así tenga Todas las cosas materiales Que usted desea tener Así Usted tenga Lo que tenga Pero si usted no tiene Esa paz interior Nunca va a ser feliz Con nada Nunca Así tenga O sea Así tenga como que Lo más top Del mundo Usted igual no va a ser feliz Mientras usted no encuentre Esa paz interior No va a ser feliz Sé que no estoy hablando De esto Pero qué pasa Si usted no tiene paz interior Jamás va a poder tener Una relación saludable Y estable Con su esposo Porque qué pasa Su esposo es la persona Con la que usted comparte Todos los días de su vida Su esposo es la persona Con la que usted duerme Con la que usted come Con la que usted habla Con la que usted despierta Con la que usted se acuesta Todas las noches Entonces es como que Usted termina el día Con su esposo Y empieza el otro día Siguiente con él O sea Con él al lado A lo que quiero llegar con esto Es que primero empiece por usted Y cuando usted vea O sea Cuando usted aplique Esos cambios en usted mismo Usted va a ver Ese cambio en la otra persona Pero mientras usted no cambie Usted jamás espere Ver otro cambio En otra persona ¿Por qué? Porque ahí no hay No hay un intercambio De De sentimientos No hay un intercambio De palabras No hay un intercambio De acuerdos No hay nada O sea Simplemente él es como es Y yo soy como soy Y ahí bueno Y eso es un desastre En el medio Va a haber un desastre Pero si usted Empieza por usted mismo Créame que usted va a ver El cambio en la otra persona Y bueno Si usted tiene un esposo Tiene un novio O está viviendo Con una persona Compartiendo un hogar Una casa Una familia Trate de empezar El cambio por usted Y ya luego verá El cambio en esa persona Y bueno Si usted quiere tomar Los tips que les di Que a mí me ha funcionado Espero que a usted también Bye Chau